Señora Presidenta encargada, colegas legisladores, queridos estudiantes de bachillerato de las diferentes unidades educativas y miembros de la Policía Nacional que nos acompañan, buenas tardes. Teniendo en cuenta la violencia que experimentamos los ecuatorianos, no se puede pretender hacer de lo excepcional algo ordinario, ni ensayar lo que en otras sociedades no ha funcionado y no ha sido la solución. Endurecer las leyes sin comprender el fenómeno es lo mismo que adoptar una decisión de no actuar y continuar con esta decadencia de la democracia y un favorecimiento de la impunidad y del desorden. Una ley rígida con aplicación flexible por la corrupción e intimidación no sirve, como tampoco es sostenible la reacción militar de carácter temporal frente a una guerra provocada por la insensatez y la declinación ética del sistema de justicia. Es necesario resignificar la agenda de seguridad y las políticas de convivencia, pero previamente hay que entender que la inseguridad es un pendiente del Estado y no de las instituciones, mucho peor de los ciudadanos. Hoy, en la Asamblea Nacional, tenemos la oportunidad de entregarle al Ecuador un nuevo recurso para la seguridad ciudadana, tomando en cuenta la situación tan compleja que vive el país por el incremento de los delitos y de la violencia. Una tasa de homicidios de más de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes nos ubica como el país más violento de América Latina, a consecuencia de la economía ilegal que genera negocios criminales como el tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico y trata de personas, corrupción en la contratación pública, peculado, usura, sobre lo poco que se habla, así como el tráfico de recursos naturales como la minería ilegal. Es una decisión deliberada continuar debilitando y deslegitimando instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Se evita debatir temas necesarios como la ley de extradición, lavado de activos, de inteligencia y contrainteligencia. Considero desde la convicción personal que es una obligación de este poder del Estado cambiar esa realidad social que la sufrimos todos y lo podemos hacer a través de la capacidad de legislar y fiscalizar. Estimular el conocimiento científico sobre temas de seguridad no sólo que ayudará a construir capacidades de análisis, de clasificación y caracterización de las violencias para una mejor tipificación de los delitos, permitirá hacer una mejor planificación para el equipamiento, entrenamiento y dotación tecnológica de la Policía Nacional. La ciberdelincuencia, la comunicación encriptada, la posibilidad de llegar con suficientes elementos de convicción a una audiencia judicial dependen de la formación de quienes laboran en el sistema. La principal interrogante que me surge es ¿Quién prepara para estos estudios y cómo se formaron para realizar esta actividad? ¿Quién forma peritos, investigadores, fiscales, jueces? Un poco más, ¿cómo se prepara la seguridad privada, los funcionarios del ECU-911, agentes de control o la misma fuerza militar para emplearla en la prevención del delito? El país no cuenta con estudios, únicamente tenemos información de la prensa y una nula por formación de la academia en la realización de trabajos científicos como insumos de política pública que ayuden a las autoridades a una mejor toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana. Incluso se han desestimulado los observatorios de la política de seguridad. Un grupo político hoy asociado a los escándalos de corrupción permitió que las pandillas se transformaran en organizaciones criminales con fuertes relaciones con cárteles internacionales de México, Colombia, Europa del Este y la fuerte sospecha de que las temibles y violentas organizaciones criminales como el primer comando de la capital de Brasil vean en nuestro país una oportunidad para sus negocios ilegales. Así alcanzaron poder político y tienen base electoral que les ha permitido incluso ganar elecciones. De ahí que se ha anulado el Estado de Derecho y el resultado, un país que presenta el 95% de impunidad en delitos dolosos. Esta situación adversa no empezó hoy ni hace tres años. Hasta el 2020, la tasa de homicidios fue de un dígito, siete por cada 100 mil habitantes. La situación actual del Ecuador es la consecuencia de políticas erradas y de falta de políticas económicas, sociales y de seguridad en los últimos 20 años. ¿Cómo explicamos que el perfil de los sicarios y de las víctimas del sicariato sea de jóvenes de entre 18 y 25 años? Todos excluidos del sistema educativo por más de dos décadas. ¿Cómo interpretar que los identificados como capos tengan identidad en los grupos de pandilleros? Colegas asambleístas, Los políticos tenemos gran responsabilidad en la situación de inseguridad que atraviesa el Ecuador. La falta de consensos, los bloqueos, la persecución a quienes más claridad han tenido del fenómeno, la irracionalidad, la nula fiscalización de planes, la vergonzosa militancia por personas y no por proyectos nacionales y la obsesión por el poder también nos han traído a este día. Si los políticos que nos precedieron, algunos de los cuales todavía continúan aquí, hubieran entendido su rol, hoy la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tuvieran una ley de inteligencia y la ley de dabados de activos sería una herramienta del sistema de justicia para incautar bienes que se sospechan mal habidos al inicio de los procesos, no al final, cuando todo ya está desaparecido. Al contrario, con la aprobación de aquella mayoría del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, se debilitó a la institución policial, permitiendo que un policía involucrado en un delito pueda seguir trabajando como cualquier funcionario público y no como alguien que está sometido a mayores controles disciplinarios. Más grave aún, con la ley de fortalecimiento de la seguridad social de la policía, se facilitó el atraco de 950 millones de dólares del ISPOL. Si los políticos hicieran bien su trabajo, no debilitarían las instituciones ni tratarían de cooptarlas para cubrir sus espaldas y garantizar su impunidad. Seguimos descubriendo el entramado del caso Metástasis, con una evidente conexión entre políticos, jueces, fiscales, periodistas y criminales. Este caso nos restriega en la cara el reemplazo de un sistema legal y ético por uno de corte mafioso. Vemos con estupor y repugnancia cómo el sistema de justicia tiene serios problemas por la penetración del crimen organizado. La impunidad es la regla, la libertad se compra. Hay autoridades, funcionarios y personajes públicos que tienen precio. En este contexto de inseguridad, nuestro país probablemente es uno de los pocos de América Latina que no cuenta con instituciones dedicadas por completo a investigar, a hacer ciencia sobre la seguridad y analizar lo que ha hecho el Estado. El Ecuador necesita la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, conforme con los principios establecidos en la Constitución y en la Ley de Educación Superior. Sería una completa falta de coherencia legislativa no aprobar su creación. Ahora, tenemos policías con voluntad, pero sin incentivos. Necesitamos mayor profesionalización. Son funcionarios del sistema leales y comprometidos para hacer lo correcto y administrar la justicia. No pueden fracasar las instituciones por falta de conocimiento científico. Son una prioridad las competencias y las habilidades técnicas y especializadas ante un servicio complejo. Ese nivel no se alcanza enviando policías a cursos que duran un fin de semana. Demanda inversión en el sistema de educación superior. Es un proyecto sostenible que en el corto y mediano plazo nos permitirá atender la gran demanda social de seguridad que tiene el Ecuador. Ahora, debería aparecer esa coalición parlamentaria para garantizar no solamente la gobernabilidad, también derechos y libertades de todos los ciudadanos. Recordándoles que un buen gobierno es una buena policía y una buena policía es gestión efectiva contra el delito, la corrupción y la impunidad. La formación científica es también transparencia y un elemento fundamental para evitar la cooptación del crimen organizado. Mi total respaldo para todos los jóvenes que nos acompañan y para todos los jóvenes del país, además para la Policía Nacional. Por y por todos ustedes, mi voto es sí para la creación de la Universidad de la Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. Muchas gracias.